Somos un gobierno que trabaja por el bienestar de nuestros vecinos. Hemos construido conexiones domiciliarias para agua y desagüe en el Girón Piura y pistas y veredas mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. También construimos pistas y veredas para el mejoramiento del tránsito vehicular y peatonal. En calle Trujillo, Girón Marulanda, Girón Hernando de Soto. Continuamos trabajando con el único propósito de llevar desarrollo a nuestro pueblo, con verdadera inclusión social. Ronald García Bure, alcalde provincial, gobierno local de San Ignacio, gente que trabaja por su gente. Gracias.